No puede ser, lo atropellé ¡Ey! ¡Mira cómo me dejaste la bicicleta! ¡Ahora tenés con...! Pero esto no me va a ajustar Pero eso no implica que le vaya Bueno, hablando se entiende en las cosas ¡Que le vaya bien, amigo! ¡Ey! ¡Ya va a estar la carne! ¡Como que le falta un poquito de sal! ¡Que bruto! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¿Es hora que hagas algo por la vida? ¡Anda a lavar el baño! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Lo voy a ir a botar! ¡Gracias, Junior! Y es de sandía, como a mí me gusta Quizás no me lavé la boca ¡Abuela, mira lo que cociné! ¡Abuela, conseguí un iPhone! ¿Y de dónde sacaste el dinero para eso? ¿Cuál dinero? Si esto no me ha costado dinero ¿Y entonces qué diste? ¡Ah! Le di un riñón a cambio y por el ojo me dieron el cargador ¿Y por qué andas haciendo eso? ¡Abuela! ¡No, abuela! ¡Aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Aguanta, abuela! ¡Bien hubiéramos podido conseguir otro iPhone! ¡Vaya, Junior! Ahora vamos a pintar la sala Te voy a echar un poquito de pintura acá Y te voy a dar este rodo para que pintes arriba ¡Sí, papá! Ahorita Tené cuidado, Junior, no te vayas a caer ¡Muy fácil está esto! ¿Qué hiciste, Junior? ¡No puede ser! ¡Se me cayó! ¡Más que ahí viene tu mamá! ¡Apúrate a limpiar! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ay no! ¡Esto no sale! ¡Santo Dios! ¡Y este desastre! ¡Bueno! ¡Al fin se cambió de vestido! ¿Qué decía? ¡Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín! ¡Papá, haz algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? Mejor sorprendeme ¡Que te sorprenda, querés! ¡Haberlo dicho antes! ¡Muchacha, yo le ayudo! ¡Muchacha, yo le ayudo! ¡Ay no! ¡Esta tiene esa gran cara otra vez! ¡Me imagino que ha de estar celosa e imaginándose un gran drama en la cabeza! ¡Gracias, muchacho! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Yo no sé para qué le pones más atención a otra mujer! ¡Mira a Minnie para las prestobarbas, ¿me das? ¡Voy a ver qué están haciendo estos locos! ¡Pobrecito! ¡Es su único billete! ¡Toma! ¡Ay, me costuras el mío también! ¡Amor, ¿qué crees que va a ser? ¿Niño o niña? ¡Mamá, no dio dengue! ¡Hay muchos zancudos en la casa! ¡Santo Dios! ¿Cómo están despicados los niños? ¡Hay que regar humo en la casa! ¡Amor, estás exagerando! ¿Cómo vas a echar humo? ¡No, nada de eso! ¡Le voy a echar insecticida a esta máquina de humo para sacar esa plaga de la casa! ¡Niños, apártense! ¡Que con este humo voy a acabar con esa plaga! ¡Amor, no eches en ese cuarto que ahí no hay zancudos! ¡Con este humo tiene que sí o sí salir esa plaga de aquí! Con razón tiene ese gran grano en la panza si toda esa plaga la tiene bien picada ¡Mamá, ¿y él quién es? Junior, él es tu tío ¡Mi tío! ¿Y lo puedo ir a conocer? Está bien, te voy a llevar a conocerlo ¡Vaya, Junior! Esta es la casa de tu tío ¡Y ese humo, mamá! Ya vas a saber el por qué, vení ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó, hermanita? Aquí te traigo a mi hijo que te quiere conocer ¡Hola, enanito verde! ¿Por qué me botas la vibra? Aquí estamos todos relax, verdecito Bueno, ¿y por qué está hablando solo? ¡La policía! ¿Y por qué corres si ahí no hay nada? Yo te dije, Junior, que él era loquito ¡Pincias policías no me van a atrapar! ¡Ey! ¡Deténgase! ¡No puede ser la policía! Te van a querer llevar a la cárcel ¿Qué pasó, mi comandante? ¡Por Dios santo, mire cómo andaibe! ¡Licencia! Aquí está Esto ni siquiera es una licencia No le da pena que no andan sus cinco sentidos usted Ya tengo un sexto sentido Manejar con humo no es fácil ¿Sabe qué? Bájese, me lo voy a tener que llevar ¿Aló? ¿Aló? Acabamos de capturar a su cuñado Y tienen 24 horas para reunir el dinero de la fianza ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Soy tu cuñado, hombre ¿No miras que otra vez capturaron a tu hermano el rastafari? Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar Está bien, pues Aquí está el dinero oficial ¡Ey! ¡Sáquenlo! ¡Ey! ¡Vas para afuera! Y aquí está tu ropa ¿Y ahora qué, oficial? Ya estás libre Te puedes ir ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ey! ¿Y no me vas a pagar el favor, pues? Y ahorita Sí, ahorita Que nada es gratis en esta vida ¡Pasa! ¡Miren la tina de kiwi! Yo sé que muchos quieren saber Cómo kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo ahorita abajo Es cuando él era bebé El video que están viendo a continuación Es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto Yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo Y miren en este otro video Cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren Siempre que nosotros salimos Nos llevamos a kiwi Y a las perritas A la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre De cuidarnos a nuestras macotas Mientras nosotros salimos Y así es como actualmente está kiwi Como kiwi llegó a mi vida Fue que unos niños Lo andaban regalando Porque ellos no lo querían Entonces yo les dije Regálenmelo a mí Yo siento que le puedo dar una buena vida Así que gente Esa es la historia de kiwi ¿Van a querer dulces? No, gracias amigo Vamos Junior Vamos, vamos, vamos Vamos Junior Este dinero es para que se compre algo en la escuela Ahí se porta bien Que lo sople Que lo sople Que lo sople Papá, mamá Al fin me gradué Si supieran la falta que me hacen Siempre valoren a sus padres Ey Larín, juguemos Twister ¿Y cómo se juega eso Junior? Lo único que tenés que hacer Es darle a esta flechita Y en el color que te caiga Ahí vas a poner la mano Va, démosle pues Ey, tenés que poner la mano en el rojo ¿Y dónde está el rojo? What the fuck? Otra vez de enfermo Junior ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar pues? Junior, vámonos inmediatamente para el doctor No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? Uy, pero qué linda está esa mamacita A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre Que le faltan los dos brazos Tranquilo amigo, yo le ayudo Muchas gracias amigo Nunca nadie se había preocupado tanto por mí Amigo, quiero ir al baño Ayúdenme a limpiarme Vamos pues Voy a poner 20 dólares debajo de este guacal Y cuando lo levante Tienen que meter sus manos Y el que lo agarre primero se lo lleva Y debajo de este guacal hay 300 dólares Y debajo de ese Hay algo mucho mejor que esto Démosle Estamos listos Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Yo la agarré Ahora vamos con el siguiente Vamos, 3, 2, 1 Yo gané Eso, eso Vaya pues preparados que aquí está la mejor sorpresa Démosle, démosle, démosle Vamos, 3, 2, 1 ¿Quién fue? Ey Larín, pongámosle un cuete a la caca de vaca Le ponemos fuego y salimos corriendo No hombre, pero nos vamos a ensuciar la ropa Pues esa es la gracia Correr Niños, ¿no han visto la pala? Qué épico estuvo Ey, yo no me manché ¿Quién fue el gracioso de esto? Mamá, volvé a correr Larín Vengan para acá cabrones ¿Por qué le pusiste amortiguadores a la cama? Es que anoche mucho rechinaba Y mira, de esta manera tiene suspensión Voy a ir a cocinar mejor ¿Y esto? Ah, huevos de hierro ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno niñas, vamos a comer Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? Tus nuevas mascotas Con estos perritos no vas a tener problemas Que caguen en todos lados Ay señor, dame paciencia por favor Papá, gracias por el cuaderno Buenas, quiero una coca Aquí está muchacha Uy, esta niña está linda Le voy a anotar mi número de teléfono En el billete que le voy a dar devuelto Aquí está su vuelto mi amor Y le anoté mi número para que me llame Qué feo le agarró a ese hombre Buenas, me regala un coco Claro que sí, con gusto Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo Aquí está corazón Aquí le anoté mi número para que me llame precioso Qué bendición Uy, ya me está llamando esa princesa Yo sabía que iba a caer Hola bomboncito, ¿te animaste? Hola preciosa ¿A qué hora nos vemos? Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Yo sé que vas a volver, Darín Ay, se enojó mi mamá Pero si regreso me va a castigar Voy a ver a dónde pasó el día Vamos a comer Vamos ¿Y crees que no se enoja tu mamá? No, no creo Bueno, yo creo que ya se durmió Y estas son las horas de regresar, Darín Pasá, no te voy a hacer nada Amor, vení, tengo la casa sola Hoy cena, Pancho Ya vine, cosita Uy, bomboncito, hagamos cosita Amor, esperate Solo voy a lavar los trastes No te preocupes, amor Yo te ayudo Listo, terminé Ahora sí, bomboncito No es que también tengo que hacer limpieza No importa Yo te ayudo, amor Listo, amor Hoy sí hagamos cositas No es que también tengo que trapear Hoy sí Tengo que lavar el baño también Tan bonita, pero potente Listo Hoy sí, mi amor Amor, ahí viene mi mamá Salita por la ventana Vaya, ve, qué hacía de tener la casa, hija No, hombre, no me dieron ni siquiera de hueler ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos Mi negocio está bajo el margen de la ley Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería Y cuando veo que alguien asoma en su moto Le tiro los clavos en la calle Y cuando se le poncha la llanta Ahí aparezco yo Ahí aparece el verdadero negocio, Larry Ey, ¿qué pasó, amigo? Necesita llanta Sí Llanta, llanta, llanta Vamos, vamos, vamos Necesita llanta nueva Bueno, ni modo Un cliente satisfecho Ah, en pocas palabras está estafando a la gente ¿Qué? ¿Me estás difamando? Seguridad Larín, ¿cuál es la raíz cuadrada de nueve? Dos ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de nueve? Veinte Larín Ay, no, se desmayó Lo voy a llevar al doctor Bueno, niño ¿Y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor Fue que mi mamá me dijo que no me subiera a la patineta Yo me subí, me deslicé Me caí Y me fracturé el cuello Pero ¿y ese manotazo que trae en la cara? ¿Cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí Caí de esta manera Por eso tengo esto rojo Sí, doctor Es que este niño nunca me hace caso Por eso le pasan esas cosas Bueno, ni modo Tiene que tomar pitomicina Ay, el niño ya va a empezar a crecer Me descuide un ratito Y ya tiene quince años Ay, ya tiene dieciocho años Ya es hora que vaya buscando mujer Ey, Junior Ya es hora que vayas pensando En independizarte Y irte de la casa Ey, Junior Ya tenés pelos en los huevos Ya es hora que te vayas de la casa Todavía no, mamá Déjeme jugar en paz Ya en mi tiempo Yo no me acuerdo Cómo se juega esto No puede ser que se murió Naranja dulce con guistomate Chilito verde con aguacate Clarín ¿Por qué ya no sale la Chol en los videos? Yo no se los había querido decir Pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos Es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres Se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos La detuvo la policía Y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? No, niño ¿Sabía usted que por andar estas cosas Se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo Es que ella se rebeló Y le sacó el dedo de en medio A la autoridad Y sí, gente La Chol va a estar detenida Por el resto de su vida Va a estar presa Se sumeteroso Chol es para meterle más suspenso a la historia Vale Me sumeter... No puede ser Se me arruinó mi teléfono Ay, Larín Ustedes nunca van a saber Lo que fueron los teléfonos Nokia En mis tiempos Es más Eran casi indestructibles Y el teléfono abrió ese hoyo Si los Nokia Hasta podíamos usar los de Martín Nada que ver Como sus teléfonos de ahora No, eso sí es imposible No, hombre Si con esos teléfonos Nosotros jugábamos a ser Thor En la vida real Bueno, si decís que están fuertes En tus teléfonos Puedes destruirme Este sillón de ladrillo que hice ¿Qué decías? Amor, pero el Nokia No pedí su opinión ¿Quién coño es? Bueno Ahora vengo Ey, Larín Vení a ver el charco Quiero ver Quiero ver Quiero ver A mi abuela Se le cayó ese billete Se lo voy a ganar No puede ser Ya llevo tres días Sin hacer del baño Mucha carne comí Me voy a tomar este laxante No, no puedo aún Aló, papá Aló, hijo Llevo tres días Que no puedo hacer del 2 en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? Y ya tomaste aceite de cocina ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme Nada aún Nada aún Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor Y le voy a hacer unos exámenes Ahora tómese este laxante Este sí o sí lo va a despejar Le ayudó el laxante Nada doctor Me duele más Con razón le apestaba la boca Si es que tiene caca Está en la garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema Y esa agua me la voy a tomar No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo Doctor, ya siento ganas de ir al baño Rápido, vaya Larini, ¿ese pajarito? ¿Cuál pajarito? Ese pajarito que tenés ahí No sé de cuál pajarito me estás hablando Ay, ese pajarito que tenés ahí ¿Ahí a dónde? Ese pajarito que no estás viendo Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando Ese pajarito que tenés ahí en medio, vi Hasta se está moviendo ¿Y dónde está? Que no lo veo ¿Y este pajarito qué es? What the fuck? Ah, ese pajarito Él se llama Kiwi el dormilón ¡Suscríbete! ¿Qué es la mujer con la que está? ¡Ajá, respuesta! ¿Qué es la mujer? ¿Y qué estás haciendo, abuela? Ah, costurándose a su coste de viejo En los tiempos usábamos estas máquinas para coser Ya voy a venir, Junior Y no vayas a estar traveseando la máquina Porque te conozco Ya se fue Vamos a probar esta maquinita ¡Uy, uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy, qué pasará si meto el dedo ahí! ¡Ay, abuela! ¡Abuela! ¡Yo no te hiciste! ¡Ay, ya no lo puedo! ¡Aquí me duele! ¡No, ya te dije que no estuvieras traveseando! ¡Ay, mi dedito! ¡Suscríbete si crees que es torpe! ¡Firme! Bueno, niños El día de ahora van a tener un entrenamiento militar ¡Sí, mamá! Lo voy a instruir para el bien ¡Sí, mamá! Primera prueba Prueba de fuerza ¡No, pero! ¡Vamos, vamos! Eso que el niño no haya podido No quiere decir que usted tampoco ¡Ya tiene fuerza para otra cosa! Pero para esto no, ¿verdad? ¡Vamos, rápido! Ahora vamos con la prueba de lazo y la caca Para esta prueba vamos a poner el lazo Y uno de ustedes a cada lado Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca Mamá, pero Junior está muy pequeño ¡Vamos, ya! Ya estoy a tu tamaño ¡Ojalá! ¡No, pero muy fuerte, pues! Ahí tenés más caquita para comer si querés Larín trajo la tarea ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín ¿Y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea! ¡Pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá ¡No, director, por favor, no la llamen! ¿Con que olvidaste la tarea? ¡No, mamá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, mamá, no! ¡Ay, aquí está la tarea! Mucho mango come a este niño ¿Y esto? ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Tranquila, solo termino! ¡Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá! ¡Que no puedo perder! ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá! ¡Ya casi! Siempre lo mismo con este niño Pero ya va a ver ¡Ay, no! ¡Ya me dio hambre! Voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso Hoy comas ese maldito Nintendo ¡Vaya, Junior! Llegó el día en el que te voy a llevar a trabajar a la obra ¡Está bien! ¡No! ¡Si se levantó la vaca y cayó la caca! ¡Le voy a tocar una caca! ¡Rápido, trabaja! Larín, ahí te vas a traer las piedras ¡Sí! ¡No seas bruto! ¡Quítame esta piedra! ¿Sabes qué? ¡Me la voy a quitar yo! ¡Ahí te vas a traer la otra bolsa de cemento! ¡Aquí está! ¡Hijo de la gran! ¡Suscríbete si crees que Larín Junior es bruto! ¿Y mi cadena? ¿Y qué te pasó, mamá? ¡La cadena que me dio tu abuela se me perdió! ¡Yo te ayudo! ¡Voy a buscar debajo de la cama! ¡La encontré! ¡Pero le voy a hacer una broma a mi mamá! ¡La voy a esconder y que la siga buscando! ¡Y mi plumón! ¿Y qué anda buscando, Larín? ¡Mi plumón se me perdió! ¡Aquí está tu plumón, Larín! ¡Se te había caído debajo de la mesa! ¡Mamá, perdóname! ¡Yo te escondí la cadena! ¡No te preocupes, hijo! ¡Pero no lo vuelvas a hacer! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Y otra vez con eso, Junior! ¡Mate! ¡Mate argentino, Larín! ¡Amor, mira el traje que me compré para dormir! ¡Te gusta! ¡Con esa ropa te ves pura lavadora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le dijeron lavadora! ¡Uy, mi amor! ¡No te había visto bien con ese trajecito! ¿Qué te parece si hacemos cositas? ¡La lavadora, mi amor, está apagada! ¡Y para lavar ese trapito chiquito, mejor lávelo a mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, con que estamos celebrando cumpleaños! ¡Pues pasen! ¡Le voy a dar pastel! ¡Aquí está su porción! ¡Ey, qué pasó! ¡No, pues no quieren pastel, pues! ¡Aquí está su pastel! ¡Chistosos! ¡Estoy en Argentina! ¡Tengo que visitar a alguien! ¡Listo, llegué! ¡Es aquí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué? ¡Ya voy! ¿Quién es? ¡Otra vez tú! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No, hombre! ¡Ya vine! ¡Uy! ¡Qué espectacular estuvo! ¡Ay, sí, muy lindo! ¡Me encantó! ¡¿Y eso?! ¡Junior! ¿Qué haces aquí? ¡Con razón, papá! Te desapareces una semana y decís que haciendo un invento. ¡Está verdad! ¡Junior! ¡Junior! Toma, mira. Anda a comprarte un caramelo. ¡No! ¡El dinero no va a solventarse! ¡Me encanta la rocina que acabo de ver! ¡Y vos ya sabías de esto, verdad! ¡Ahorita le voy a llamar a mi mamá! ¡Aló, mamá! ¡No, no, no! ¡Aló! ¡Acabo de encontrar a mi papá siendo infiel con la mamá de cachetes! ¡¿Cómo?! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, arroba marido? ¡Ahí está, mamá! ¡Ay, esto me ha tenido muy mal! ¡Y no me pudiste engañar con alguien mejor que esta! ¿Cómo que alguien mejor que esta? ¿Vos te viste la cabeza de loca que tenés? ¿Hace cuánto no usas un champú? ¿Qué dijiste? ¡Ven para acá! ¡Ven para mí! ¡Ven para mí! ¡Ven para mí! ¿Y vamos a qué? No sé, ¿nos besamos? ¡No, no, no, no! ¡No, cachetes! No he venido aquí de por gusto Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amó en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando este polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! ¡No, no, con la chacla no! ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía viejito ¡No, no, con la chacla no! ¡No, con la chacla no! ¡No, con la chacla no! Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza Y a mí me cuesta barrer todo el patio Vimos este invento en internet y lo recreamos Darín, ¿qué pasó mamá? Vayan a traer sus ropas sucias y no ya no se las lavo Aquí está mamá, ¿pero y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura Así que por eso inventamos esto Suscríbete si crees que mi mamá está enojada No mamá ¿Y eso? Cancún mamá, estamos en Cancún Pero qué buena vista Niños, este es el hotel donde nos vamos a quedar Aquí es tu cama, Junior Uy, qué buena cama Uy, la otra cama Ey, Larín ¿Y si te enterramos? ¿Ya está el hoyo? Ey, sí, vamos Listo Ey, pero así no Ahora vámonos Sáquenme de aquí, cabrón Es que yo también me quiero bañar Ey, Junior Vámonos para el hotel que ya es tarde No mamá, no Por favor Yo quiero seguirme bañando Pero yo me quería seguir bañando No, nada de eso A dormir Otra vez me dejan aquí enterrado Hola, Junior ¿Querés un cigarrito? No, mi mamá me ha dicho que eso es malo No, hombre Uno es ninguno Te dije que no Los vicios no son buenos Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida En lugar de eso te van a perjudicar Y ustedes, niños Si están viendo este video No caigan en que alguien les insinúe un vicio Porque los vicios jamás Jamás Le van a traer algo bueno En lugar de eso Le van a arruinar su vida Muy bien, Junior Cada vez que te corregí Valió la pena Mamá, nos picaron los mosquitos Y sentimos fiebre Ay, no Yo todavía le dije que se echar al repelente Rápido, Chol Tómese esta pastilla Rápido Le voy a poner una inyección Y le voy a poner el pabellón para los zancudos Rápido, Chol Métase al pabellón Métase Que ahora te toca a vos, Larin Junior Después no vayas a estar llorando Que tenés fiebre Estos dos locos como siempre Ahí vienen por mí Ay, esos niños Otra vez Bueno, ¿y a este gallo ¿Qué le pasa? Que me está sacando los dedos ¿Podría dejar por un momento De sacarme los dedos? Ey, gallito Ya deja de sacarme los dedos Ah, por malcriado ya sé Que le voy a hacer Bueno, ahora vamos a comer Gallo malcriado Lo condimentamos Y después de media hora en el fuego Ya está listo para comer Y después lo comemos ¿Qué? Pensaron que me lo había comido Niño, llegó el pedido de Amazon Ay, me vino el oso Que estaba esperando Para poner el papel higiénico Y a mí me vino mi estuchera En forma de burrito Y también mi sacapunta En forma de gatito Uy Y esa maúlla ¿Por qué le duele? Y a mí me vino Mi lámpara de gallinita Que le alumbra el huevito Y también me vinieron Mis bracitos ¿Y esos bracitos para qué? Para ponérselos al gallo Y también me vinieron Los aritos de putifly Están divinos Larín, mira para arriba 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 Ay, chingato Madre, ya vete De mi casa O vato Ya, ya, ya Vete, ya vete Yo vete, vato Te estoy vigilando, eh, güey Eh, eh, Robin Ah, ¿qué onda, vato? Choclas Choclas, vato ¿Qué onda? Eh, ¿tú eres amigo ese? Sí, güey Ah, pues, pásale, morro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, güey? Ey, Larín ¿Y qué hiciste? Las semillas de tu sandía ¿Me las comiste? ¿Te las comiste? ¿Sí? Es que mi mamá dice Que si te comes las semillas De la sandía Te nace un árbol Adentro del estómago Ay, no Me estoy sintiendo mal Ay, me duele el estómago Ay, me salió Me salieron por los oídos La rama, Junior Yo te dije Junior Me está saliendo por la nariz No, ahora solo te quedan Dos orificios La boca y el No No Ay, Junior Yo quiero una rama también Vaya el pan ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me he dado donas y dos elotes Uy, mi morenita ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa? Que está molestando a mi mamá ¿Y cuánto va a ser? Un dólar, mi amor ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? Ah, con que andas buscando esto Esto te lo voy a hacer Para que dejes de molestar a mi mamá ¡Las llaves! ¡Papá! ¿Y eso? Ah, agarrando cangrejos, Junior ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar Pero son más ricos Dale, Junior Metete y me ayudás Uy, mis huevitos ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! Ey, así está bien, Junior ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarré un camarón! Quiero ver, quiero ver ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande Y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! Ey, papá ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! ¡Agarín! ¡Tirémonos en este tónel con el inflable! ¡Basta bien! Yo te espero al otro lado ¡Agaré, Junior! ¡Ay, no! ¡Se pinchó! ¡Dale, Junior! Más que aquí está bien oscuro Pero la felicidad es la luz La luz al final de ti ¡Me lesen la felicidad! ¡Junior, ¡antrate! Ya se tardó demasiado Y ahora que hubiera salido ¡Junior! 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 ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Junior! ¡Reacciona! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia! ¡Larín! ¡Ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¿Una broma? Sí, mamá El que está aquí abajo Es un clon mío Lo contraté para hacerte una broma ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con esa broma! ¡Bromiemos! 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 ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender Y él haciendo sus barbaridades ¡Te pasas, Junior! ¡Te pasas! ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapato uno Porque ya se van enojados ¡Feliz día del padre! Perdón, Junior Es que tu mamá me estaba dando el regalo del día del padre Bueno, eso no importa ¡Feliz día del padre! Y como sé que te gustan las cosas de PVC ¡Ey! Esta mesita como la silla ya la tenía ¡Gracias, Junior! Y para terminar ¿Qué es esta bicicleta? ¿De PVC como te gusta? Pero si lo pegaste bien, ¿verdad, Larín? Yo creo que sí Bueno, voy a ir a probarla ¡Ey! ¡Sí funcionó! ¡Suscríbanse! ¡Ay! ¡Suegra! ¿Cómo se le ocurre andar a usted aquí? Si usted anda mal ¡Cala! ¡Liza esta silla de ruedas de PVC! ¡Siéntese, suegra! ¡Siéntese! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que llegar al hospital que se me queda! A ver ¿Quién me puede decir una cosa fea? ¡Ya, profe! Muy bien ¿Mi mamá qué está haciendo? ¡Está meditando! ¡Guerra! ¡Fuego! ¡Guerro! ¡Oro! ¡Piedra! ¡Caca! ¡Y visión! ¡Esas chanclas están potentes! ¡Mamá! ¡Mamá, tenés que tener más cuidado con estas tus chanclas! Es que me alteraste un poquito Siempre tenés que tocar antes de entrar ¿Quién se alteró un poquito, dices? Yo creo que exageró ¿Y ustedes qué? ¿Quieren que les dé con la chancla? ¡Suscríbanse! ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! Señora, ya están listos los papeles de adopción ¡Hasta un abogado! ¡Dónde se la manda! ¡Si se puso así con esa noticia! ¡No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá! ¡Última hora! ¡Mamá, Larín se desmaya porque su hijo le depresiona comida! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¿Sabes qué, Larín? ¡Mejor andaste! ¡No, mamá, pero no te pongas así! ¡Es mío! ¡Mío, mío! ¡Para mí solito! ¡Dale la mitad a nuestra hermanita! Está bien, le voy a dar la mitad, pues Más te vale, Caca Verde, más te vale ¡Uno! ¡Uno! ¡Gané, gané, gané! ¡Sí, gané! ¡Deja ganar a nuestra hermanita! Está bien, pues, no gané, voy a agarrar carta ¡Gané! Más te vale, más te vale ¡Junior, te compré esta concha! ¡Gracias, abuela! ¡Junior, te traje agua para que te bajes el pan! ¡Gracias, abuela! Y otra vez vos, Junior, te descuidaste y botaste el agua Como no sos vos el que pagas el recibo del agua Hay desperdiciado del agua, ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Más más, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera ¡Larín, vení! Ajá, yo me voy a ir con la manguera para allá Y yo te voy a avisar para que me eches el agua ¡Sí, dale, yo te echo el agua! ¡Dale, dale, échala! ¡Ahí te va el agua! ¡No cae nada, encéndelo! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro! La voy a destrabar para ver si está cayendo agua ¡Pero sí está cayendo agua! ¡Vaya, ahí va de nuevo, me avisás! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro, pero por qué no le cae agua! ¡Ey, ¿quién me mojó? ¡Que la mojamos! ¿Y a dónde va esta manguera, pues? ¡Hijo de la gran! Nena, acá te traje el... ¿Qué querés, mamá? ¿Qué haces? Ay, mamá, estoy en medio de una meditación Es reiki, mami, es reiki ¿Qué tenés en los pies? ¿Qué es ese hombre que está ahí? Estoy manifestando ¿Pero qué te importa? Sí, mucho reiki, mucho reiki Pero poco darle comida ¡Rato, eh! ¿Me podés dejar tranquila? ¡Estoy meditando! Pobre floppy Está cagando de hambre Vos no le dan de comer La tengo que encargarme yo ¡Ella, ella va a hacer meditación! ¡El cementerio va a hacer! Mirando los chakras Ahí con el arcángel Berito ¿Sabes qué? ¡No! ¿Por qué no te vas a laburar? Levanta la pala ¡Ay, mamá, basta! Mati, ¿comemos algo? Yo te acompaño Pero no quiero comer nada ¡Ay, qué rico! Oye, no, pero es mío Dijiste que no querías Bueno, pero ahora quiero ¡Hola, Mati! ¡Ay, día de compras! Vamos a gastarnos todo Ay, me siento re culpable Gasté un montón Nos vamos yendo por el auto ¿Qué se hace? Ay, pero vamos a caminar El día está hermoso No importa ¿Qué te pasa, Mati? Oye, es que hay personas extrañas acá Se está haciendo de noche Vamos al auto, dale Yo nunca me haría Ninguna operación estética Me parecen horribles ¡Ah! Mati, ¿pero qué te hiciste? ¡Ay, te gustan! Son nuevas Y un quesito con el vino ¡Me encanta! ¿Pero el vino no te cae mal? ¡Nah! ¡Ay, me cago, me cago, me cago! ¡Que me sale el chorro! ¿Qué pasa conmigo? Recibo lo que merezco Cosecho lo que sembré ¿Má? ¿Eh? ¿Te puedo hacer una adivianza? Mucha pelota Tiene cuatro patas Dos manos Y tiene algo atascado ¿Qué es? No sé, hijo Dale, mamá No es tan difícil Bueno, dame una pista Eh, mirá por la ventana ¿Por la ventana? ¡Ah! ¡Te dije que no usé mi auto! ¿Qué es esto, boludo? ¡Ay, es mi DNI! ¿Qué es nuevo? Que me lo tuve que hacer de nuevo Porque me robaron, ¿te acordás? ¿Lo puedo ver? ¡Ay, cómo salí! ¡Salí linda! ¡Ay, boluda! ¡Saliste horrible! Pero es peor que pisar caca descalzo Ver esta foto ¡Basta! ¡Ay, Floppy! ¡Ay, perdón, Floppy, perdón! ¿Me pasa el dedo? La maldad se está por rano de mi otra vez No lo puedo evitar Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Ey, hermanito Juegas a la play con mi ¡Ay! ¿Qué te pasa? Tania un mosquito Ah, bueno Gracias ¡Ay! ¿Y ahora qué? Tania una araña ¡Ay! Me salvaste la vida Soy un héroe Maxito, ven y saluda a la tía ¡Ah! Y si das con el mismo borrito ¿Cuándo vas a bañarte? ¡Ay, Diosito! ¿Cómo te gusta tentarme? ¿Y por qué esta casa huele con vapor? ¿Qué haces? Tania un mosquito, tía ¿Sabía usted que los mosquitos matan un millón de personas al año? ¡Ah, sí! Sí, claro que lo sabía ¡Ah! ¡Maldito hijo de... ¡Tania una araña! ¡Ay, alégala de mí! ¡Alégala, alégala! ¡Ay, cariño! ¡Le salvaste la vida a la tía! ¡Soy un héroe! Estamos aquí con el niño que le salvó la vida a su tía y a su hermano ¿Cómo se siente salvar una vida? Dígame usted qué se siente que le salven la vida ¿Yo? ¿Por qué yo? ¡Tania una araña! ¡Es increíble! ¡Este niño es un héroe! ¡Hola, mamucha! ¡Mira dónde estoy! Estoy acá en Machu Picchu, estoy por subir Te mando un beso ¿Listo? ¿Lo tenemos? Sí, ya Ay, perdón ¿Me puedes grabar un poquitito? Sí, claro Acá estoy por subirme al avión Está nevando afuera Ay, amigo, este ya se me va el avión ¿Me puedes dar la mochila? Muchas gracias por traerla ¡Boludo! ¿Qué? No sabés Yo fui al baño Está todo induntado, todo cagado Sabés que dejaron el solito ahí Se induntó Se llenó todo de agua ¡Horrible! Ay, tengo un papelito Y esto seguro que no fuiste tú ¿O yo? Yo todos los días hago gimnasio a las 8 ¡Ay, cómo se para! Esto lo trajimos de Italia Mira, ¿te gusta esta planta? Claro Esta nos la regaló Lady Gaga Lady Gaga en 2012 Sí Mati, ¿pero para qué trajiste todo eso? Solo son dos días Y solo me dijeron que tenía que anotarlo a la habitación Y eso Mati, ¿pero hay que pagar todo esto ahorita? No, no Me dijeron que lo anotaban No sé, lo escribirán en la pared ¿Alguien? Pero yo ¿dónde voy a poner mi ropa? ¿Ahí? ¿Te entra? ¡Ay, qué lindo que se ve la nieve! Bueno, entramos Dale, me estoy quedando ¡Ay, estoy re relajada! ¿Qué haces? ¡Ay, es que me gusta más acá, ¿no? Como que le da otro glamour al cuarto ¡Ay, yo le dije! ¡Que me devuelva los 7 pesos! ¿Cómo nos sirve de... ¿Podemos guardar silencio? ¡Qué hermosa la cascada! Si te pesa, yo le pedí Mati, guarda silencio Venimos a escuchar el bosque Hay una película en el cine que se llama Silencio Tengo un hambre ¿Comemos algo? Mati, me cagaste el video Mati 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 ¿Puedes dejar de poner música? ¿Tanto? Mati, cállate Cállate ya ¡Ah! Oh, sí, baby Cuatro, házate hambre La llamada que llegaría Me dicen que hay ataque No llame a la pol... A la policía Mi hermano se está rogando No, no, no Ay, no, no Es lo que crees Se mete de la blanca ¡Solo es creatina! Se mete coca-tina ¡Creatina! ¡No, mamá! La inocencia de los niños Mi hermano es un adicto ¿Cómo que tu hermano es un adicto? Puma y vende coca Ya le dije que esa güeya tiene mucha azúcar ¿Qué te dije de tomar coca-cola? Es creatina Oh, ¿y puedo tomar yo también? Obvio que sí, ven una cucharada y te pondrás bien Terminator Con esto vas a ser suficiente ¡Wow! Un cabrón, siento el efecto Amanito tu mochila Oh, gracias Policía, las manos no te pueda verlas Todos al suelo, al suelo ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Es creatina! ¡Solo es creatina! La mochila, enséñame la mochila Uno va en la coca-tina y Loto la toma ¡Ajá! Con que solo es creatina, ¿eh? No, hijo, eres traficante Y aún así me haces pagarte la comida, hijo de... ¡Lévanse los arosos! ¡Te voy a matar! ¡Eso no es mío! Por fin casa sola Y... Bueno, mi ánimo Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates ¡Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios! ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito ¡Hay que quitársela! ¡Hijo, ven aquí! ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá Y tú lo que te dio la abuela Muy bien, hijo, el juego es así Deben quitar todo el dinero del vaso Pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer No puedo tocar el fósforo Ni dejarlo caer Tienen un minuto, si pierden el dinero es mío ¡Ay, no! ¡No puedo perder! ¡Ja! ¡Lo tengo! ¡Puta! ¡Lo tenía un planeo! ¡Claro que no! ¡Aprende a perder! ¡En la vida no siempre se gana, cariño! ¡Pero hoy sí! ¡Aguela! ¡Aquí tienes, cariño! ¡Tres mil y la billetera de tu papi! ¡No, abuela! Somos una familia y no quiero que hayan secretos entre nosotros Oigan, a este, en nuestra familia no hay secretos, hijo Sí, pero para estar seguro cambié tu moto nueva por este detector de mentiras ¿Qué hiciste con mi moto? ¿Compraste una moto nueva sin consultarlo conmigo? ¡No! ¡Claro que no! No puedo creerlo, yo jamás compré algo sin consultarte Eida, ¿dónde sacaste la plata? Yo me lo gané trabajando duro, ¿ok? ¡Está bien! Eran los ahorros para la universidad de Mac ¿Qué? ¿Tú sabías que mi sueño era estudiar en esa universidad? ¡Está bien! Mi sueño era ser un streamer famoso, ¿ok? ¿Dijo streamer? ¿Mi hijo será un alcohólico que juega videojuegos todo el día? ¡Claro que no! Lo deberían aprender a mí Yo no tengo secretos Bueno, tal vez uno o dos ¿Alguna vez me fuiste infiel? ¿Qué pregunta es esa? ¡Claro que no! No puedo creerlo No, José, solo fue una vez, te lo juro ¿Es tú el que me roba los chuculates? ¡Ya te dije que no! ¡Tú te robaste a mi novia! ¡Claro que no! Vuelve una de las series más queridas de mi perfil Y es que vuelve el día uno Intentando comerme esto Sin que me entrenarcadas La última vez tuve que abandonar el reto porque no lo conseguí Pero hoy me veo más fuerte ¡No me veo más fuerte! ¡Mierda! 3, 2, 1 Bien ¡Hostia! Vale Lo voy aguantando Creo que puedo aguantar sin agua No ha sido para tanto Adiós Visto el apoyo del día uno Me veo la obligación de hacer un día dos Así que os gusta verme sufrir, ¿eh? Pues hoy no va a ser el caso 4, 3, 2, 1 Una vez un hombre dijo Que el miedo está en la mente Es que la puedo estragar Lo voy a estragar No se está mal Hay que pensar que no está malo ¡Qué rico! Cada día mejor Dame mi dinero 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una bromita Es una bromita ¡Chiquita! ¡Bravo! El amor está en todos lados Y si el destino no quiere verlos juntos ¡Fuércele! Ay cariño, mira estas fotos tuyas de bebé Mamá, tú de desnudo ¿Para qué le ha sacado una foto? Sí, publica Ay cariño, si saliste re guapo ¿Cómo voy a salir guapo si se me ha dado el culo nomás? Bueno, pues las publico para que se queden guardadas ahí Por si algún día se me pierden, ya voy a saber dónde encontrarla Solo entro al Facebook y ya qué tal Por favor, borrala ¿Y si se me llegan a borrar, qué hago? No, TerraVox Puedes guardarlas en TerraVox ¿Qué es eso? Baja una app Una app que te regala mil gigas para guardar lo que se te ocurra ¿Y ahí entrarán todas las fotos? En mil gigas entran dos millones de fotos Ay, justo las que tengo, ¿cómo le hago? Solo tienen que entrar a la app de TerraVox Elegir la foto que quieras guardar Le das a agregar y luego a subir Y nada más ¡Qué lindo! Ahora nunca se perderán estas maravillas familiares Y lo más importante es que la aplicación tiene el certificado de seguridad ISO Lo que la hace es súper segura y nunca se filtrará ninguna de esas fotos Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces la raíz cuadrada de 365 daría... A ver, por favor, los móviles en silencio Eh, profe, ninguno me ha extraído el móvil, ¿eh? Eh, ah, ah, si es el mío ¿Dónde está? Vale, tú, qué temazo Ah, ya ves Ah, 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 aquí, aquí está Por favor Silencio, que voy a responder la llamada Eh, diga Sí, hermano, ¿y por qué el notas este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos ¡Oh, lo que le ha dicho! ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchufe o qué? No, 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 ahora te llamo Paula, apunta a quién habla en la pizarra ¡Hola! ¡Con chía, Río de Janeiro! Que yo hablo portugués hace dos años ¿Y en qué universidad aprendiste? ¿Universidad? Sí Ah, no, no, por internet No le entiendo ni una verga esta mina Esta mina es de España, ¿verdad? ¡Ay, ay, no! ¡Hobos están pro, chas! ¡Wow, qué rico! ¿Cómo se dice huevos? ¿Hobos? ¿Y queso? ¿Por qué no te deja de hinchar los ovos y comete? Vale, da Güey, no mames Le pedí un agua, pedí una caipirinha ¡Me entendió mal! Igual me la tomo ¡Ay, mira qué hermoso! Ese linio, las roquinias A ti, pero no porque le pongas ciño Es hablar portugués, ¿eh? Me cerra un poquito el ojetinio ¡Ay, mira! Es cola de surf ¿Y dónde estará surf? Que le quiero ver la... Sandra quiere saber Si el marido tiene moza El marido con la moza en la casa está Gosa y gosa Comprar un coche en las películas ¿Irás esta noche a la fiesta en la mansión de Cayetana? Pues por supuesto Ese no me lo pierdo por nada ¡Uy! ¡Qué suena! Sí, sí Es como un coche ¡Hola, chicas! ¡Guau, Guzmán! ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo bólido? Además, escuchad cómo suena Sí, es fascinante Sí, sí, bueno Me lo ha comprado mi padre Que como ya sabéis Es millonario Ya sabes que... Pues a mí no me gusta Lucrecia, ¿por qué no te callas? Tu padre no es millonario Tú nunca podrías tener uno como estos Escucha, Carla ¿Te vienes a dar una vuelta? Pues claro Venga, vamos Será divertido Comprar un coche en la vida real ¡Ostras! ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¡Mamá! Perdona, ¿bastoncillos para el oído? ¡Mamá! ¡Ay, Javi! ¿Qué? ¿Qué? Eh, me compras este coche? Mira Cómo mola ¿Cuánto cuesta? ¡Tres cincuenta! ¡Uf, muy caro! ¡Déjalo! ¡Mamá, por favor! ¡Que lo dejes! ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno, mi mamá se enoja Si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? Dije que no ¿Y esto otro? No ¿No? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! Voy a ir a la cocina mejor ¿Y eso, hermanita? Que no estaba de mamá Y ahora está de Larín Junior Gente, suscríbanse Si creen que es mi hermanita ¡Ya viene familia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! Si, ahorita No, Junior, esperate Tengo que desbloquear el carro primero Vaya, entra ¡Dale más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay, no! Este niño ya me ensució al asiento del carro ¡Ay, no! La abuela descuidada ya botó el jugo Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! Vamos pa' la playa Y ustedes también ¡Se escapó! ¡Ay, ya llame! ¡Vámonos! 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 ¡No muy valiente! ¡Vámonos! 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 ¡Úntimo momento! ¡Gracias a las fuerzas especiales Han capturado a Larín Junior! El cual había incautado Un millón de dólares del banco ¡Junior! No, no, para yo, hombre Responda todo lo que se me pregunte Queremos saber dónde está el dinero ¿Cuál dinero si no tengo dinero? ¿Y esta foto qué es? Y es más, encontramos medio millón de dólares en su casa Queremos saber dónde está la otra parte del dinero Responda Está bien, lo enterré en mi casa Yo lo sabía muy bien, llévenselo No, yo tengo derecho a un abogado Tengo derecho a un abogado ¿Y ustedes qué? Carne fresca Carne fresca ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial, ayúdenme! Aguante que después voy yo Y después voy yo ¿Y mi mamá qué estará haciendo? ¿Y qué te pasa? ¡Nada, mamá! Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito Hay que quitársela Hijo, ven aquí ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá Y tú lo que te dio la abuela Muy bien, hijo, el juego es así Deben quitar todo el dinero del vaso Pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer No puedo tocar el fósforo Ni dejarlo caer Tienen un minuto, si pierden el dinero es mío Ay, no, no puedo perder ¡Ja! ¡Ja! ¡Lo tengo! ¡Ustedes lo tenían planeado! ¡Claro que no! ¡Aprende a perder! En la vida no siempre se gana, cariño Pero hoy sí ¡Aguela! Aquí tienes, cariño Tras mil y la billetera de tu papi ¡Te amo, abuela! ¡Ja! ¡Ay, por Dios! ¡El desorden que tiene este niño! ¿Y esto? ¡Ay, es como el muñeco de trapo que tenía de niña! Maxito, pasa al frente y lee la página 46 ¡Claro! Usted descansa, yo haré su trabajo ¿Qué dijiste? A usted le pagan por leer Pero a mí nadie me paga por leerle esto inútil ¡No voy a permitir que hables así de esta clase llena de retrasados! ¡Oh, maestra! ¡Mejor ni los de fiendas! ¡Ay, esto me trae viejos recuerdos! ¡Sí! ¿Acaso te volviste loco? ¡No, yo no fui! ¡Oh, muñeca! Siempre soñé con besarte ¡Mua, mua, mua, mua! ¿Pero qué carajos te estás haciendo? ¡Date la vuelta, perra! ¡Oh, eso es lo que quieres, eh! ¡Oh, ah! ¡Te voy a denunciar! ¡Me están controlando! ¡Oh, te gusta que te ahorquen, ¿verdad? ¡No, no viste a mí! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, sí! ¡Estoy ordenando! ¡Solo estoy ordenando! ¡Hm! ¡Qué muñeco tan raro! ¡Oh, princesa de Avalor! ¡Dejadme subir! ¡Ahí va! Oye, pero ahí está la puerta ¿De qué tengo que bajar, flaco? ¡Dale! ¡No, ma, compadre! ¡Carnal! ¡Hostia, señorita! Pero se le ha olvidado darme la mano Señorita, tu rascuacho A mí me dice princesa Pero me concedería un bash Bella y bestiazón Me pego un tiro en los huevos ¿Qué conquiste? Che, gordi ¿Me haces masaje en los pies? Eh, ¿en los pies? En los pies, dale Dale, que tengo un cachito ahí ¡Aaah! Chuborregos Che, vamos a la habitación Le damos matraca Y esta es la habitación real ¡Hostia, pero qué linda, joder! ¡Ajá, ajá! ¡Ay! ¡Una libélula, hostia! ¡Ay, mira! ¡Aaah, aah, aah! ¡Aaah, aah, aah! No dejan de comentarme Esto en mi último video Hoy fui a hacer una caminata En la punta de una montaña Y al revisar los videos Encontré esta criatura Muchos me comentaron Que era un duende de las montañas O una simple muñeca Que dejaron ahí Por eso me metí a internet A buscar pruebas Y ahí encontré Este video Su hermana está muy triste Porque se peleó con su novio el Fer ¡Oh, el Fer! Y por nada del mundo Menciona su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari Ese tenía plata Te dije que no digas nada Con la palabra Fer ¿Ah? Ferrari Fer Ari Fer ¡Ah, exagerada! ¡Evítalo! O la cosa se pondrá fea ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie La de Lucifer ¡Lucy Bolseta! La Lucy Bolseta ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas No, 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 las siete bolas del dragón ¡Achú! ¡Ay, me estoy enfer... ¡Frando! Me estoy resfriando ¿Están bien? ¿Qué? ¡Caca, sí! Mejor veamos esta película ¡Ay, mira! Una de Jenny... 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 Jenny Wayaniston Jenny Wayaniston Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño? Que solo a él tienes que afer... Afeitarte, afeitarte Porque a ti no es un bigotote ¡Familia! ¡Conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer ¡Ay, hoy es feriado! ¿Cuándo podríamos ir a la feria? Están todos los juegos en oferta ¡Familia! Arriba, campeón Que son las ocho Vas a llegar tarde a la escuela No, gracias Jame ormienate ¡Levantate! La directora te dejó un mensaje ahí, Bel Soy la directora Va a cagarte ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? Caca, va a escuchar Es que su hijo es el Mejor estudiante de este colegio Mejor Esta mañana dibujó un peine En el asiento del profesor Tanto escándalo por un peine Es lo que yo digo Se robó las llaves del baño de maestros Y lavó Lavamanos También lavó El piso y escribió Sabón En las paredes Pongan papel higiénico en nuestros baños O esto se repetirá Lavaste el baño de los maestros Y les dejaste un buen mensaje Estoy muy orgulloso de ti, hijo Che, pa' acá me escuchan, pues Luego apuntó al maestro de inglés ¿Por qué no lo dejó ir al baño? Malsito quedas Van deshidro, por Diosito Y hago este video Porque no pude comunicarme con ustedes Aunque este niño está mal Mal de la tristeza Y no queremos que venga al colegio por dos meses No sabía que estabas tan mal, hijo Le enseñaré el video a tu madre No, pero darte Escuchá lo que sigue O sea, hasta este video No puede escucharlo La madre o Maxito Caga en la delincuencia No, todo menos eso, hijo Duerme Tengo que buscarme un hot dog El otro día Ustedes saben que a la palta Se le hizo aguacate No, yo salí a la cafetería Y vi al novio de mi hermana Con otra Con la vecina Yo dije no Y yo no sé qué le pasa A los influencers ahora Que se creen todos cantantes Me meto a internet Una canción nueva todos los días Horrible Amigo, pero yo saco álbum en tres días El 16 de mayo Iris Once canciones nuevas Otro influencer más Que se cree cantante Yo ya no lo sé Fanática de los realities Tres mil pesos Les salió la cuenta ¡Muera banca! Todo el día hablando, boludo Todo el día Te quedo a mi tubloro, boludo Dejate de joder Concha, hablaron a todo el tiempo hablando No, yo tuve que llamar a la compañera Ay, mira, una jirafa Un jirafa Mira las pelotas que tiene Me siento como un animal Me está mirando todo Ay, mira, una mantarraya Ay, ay, no No, no, no Ay, no ¿De qué es la leche? Ay, mi carruaje Pero Prometeme que vas a escuchar mi álbum 16 de mayo Iris Ay No es tan burro para escucharlo Cuando atascas el retrete de tu casa Mamá ¿Qué? Que el bata no se quiere llevar el zurullo Javier, ¿qué dices? Ven, corre Oye, la verdad, este niño A ver, Javier, ¿qué dices de no se quede un zurullo? El chorizo que se queda ahí flotando y no traga el bata ¿Qué? A ver Ay, por favor, Javier Qué peste Sí, bueno, es que hoy he comido almóndigas picantes Bueno, a ver, voy a llamar al fontanero A ver si arregla eso que has preparado ahí ¿Hola? ¿Fontanería Pago? Javier, ya está aquí el fontanero Vete a abrir la puerta Voy ¿Se te ha roto el retrete? No se sabe No se sabe Hasta yo quiero saber, pero no sé Niños de antes Cuando no quieren comer No me gusta Te lo vas a comer Javier, cuento Tres Uno Vale, vale, vale Dos Niños de ahora Cuando no quieren comer ¿Esto qué es? ¿Es una broma? Me está vacilando, ¿no? No Es puré ¿Puré? ¿Puré para comer? Sí, y Raúl, por favor, cómetelo Escúchame, esta aberración del sistema Te lo vas a comer Tú Raúl, por favor Por favor No, ni por favor, ni por favor Raúl, voy a contar hasta tres para que te lo comas Uno Ah, vas a contar, pues venga, contamos Yo te ayudo, venga Dos Ah, sí Pues mira Tres Ah, y tres Pues mira Tres del revés Y yo no me voy a París Ay, qué bueno Pero por favor ¿Qué haces? Estoy buscando pasajes Para París Oye, pero te pediste la misma que yo Ay, pero qué lindo este ¿Qué le dice una uva a otra uva? ¿Qué? Respirá, boluda ¿Entendés por qué está violeta? Pero si ese yo te lo conté ayer ¿Te gustó? Fue mi nueva canción Me encantó, boludo Justo yo voy a sacar un álbum Nueve canciones Dieciséis de mayo ¿Eh? Iris se llama Mi bebito fiofio Caramelo de chocolate ¿Qué es, Rulo? ¡Ay! ¡Eh! ¡Estrela, Rulo! ¡Menuda galleta me he llevado, colega! Dime qué quiero, Rula Que escucha, Rulo Es que te venía a proponer un plan así To flama, ¿sabes? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal ¿Sí? Que no, que no, Rulo Mira Mira, me arrodillo y todo Me arrodillo Te lo juro que este plan va a salir fetén A ver, dime, pesado ¿Te gustaría venirte al cinema? Conmigo With me, Rulo ¿A dónde? Al cine A ver una peliculilla ahí Todas las flamas Ah Ay, no, no El cine a mí no me gusta Y menos contigo Va, Rulo Los tronco Un cinema Tronca Escucha, además, mira Te he traído un montón de chupachuses ¿Para ti? Ah, entonces sí Quedamos a las nueve ¡Vamos! Voy a ponerme guapo Hello How are you? No te entiendo una mierda Ah, dale, 15 pesos Sí, son dólares, boludo Che, la cuenta de la Lule va a salir carísimo Ay, mira, 3 pesos Que lindo Pero te dije que son dólares, pelotudo 3 dólares tengo que hipotecar la casa ¿Dónde comemos, papi? Ahí, sale 99 centavos la pifra Qué olor a mierda Vení, me saca foto Porque con la real no nos da el presupuesto Alguien le escribió la teta Mira, estoy en una pantalla ¿A dónde? Allá Oye, Mati, eres muy chingón ¿Qué chingón? Chingón, chingón, la pelota Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati, eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero es una mala palabra No manches, un libro de poesía No, no, lo estoy manchando Quédeme aquí, estoy manchando Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos? El césped ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá Aguas No quiero aguas, gracias Mira, Mati, ese es un museo ¿Ese es un museo? Ay, vamos, vamos Tiene la pelota al aire ¿Quién tiene más culo? Yo o él Ese es un teléfono Ah, como el iPhone 15, moderno Yo Parece un pedazo de caca Che, yo debería estar acá Si soy una obra de arte ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajemos de acá, rajemos de acá Ay, pero hasta el cuadro Tiene más vida amorosa que yo Ay, qué linda escultura Ay, amor, llegaste ¿Por qué me interrogas? Yo no soy propiedad de nadie Compré chocolate Me quedé viendo una peli con mi amiga ¿Te molestas si llamo a tus únicas tres amigas para comprobar? Adelante No, no estuvo conmigo Ah, bueno, gracias, cornuda ¿Qué? ¿Sabes algo de pequi? Cuando te vea te daré una paliza, maldito Maxito, pita chiquito Ya, pero se quedó en tu casa, ¿no? Si, estuvo conmigo, ¿y qué? ¿Y sabe cuál es el animal que la tiene grande y cuál? A ver, dime Eres un cornudo, hijo Igual que tu hermano Solo das unos boludos Mamá Secha, se quedó con vos, ¿no? No, asegúrate que yo con el otro ¿Con qué amiga te quedaste? Con Moniquita Bueno, ganaste Baby en el baño Dejé un solete extraño ¿Qué puedes saber? ¿Dónde estabas? ¿Al baño? Llamaré a todos tus amigos para saber si mientes Hazlo para que veas que no miento Sí, estuvo conmigo, jugamos videojuegos toda la noche Sí, se quedó conmigo y nos tocamos toda la noche porque él me ama a mí, no a ti, fea Eh, vas que yo no miento Pero si todos dijeron que sí, todos te cubrieron Ya, pero yo no miento, ellos sí Ok, entiendo, muchas gracias, directora ¿Y ahora qué hizo? Maxito se peleó en la escuela con un compañerito Ahora le voy a enseñar que la violencia es mala y que las cosas se solucionan hablando ¿Y cómo le vas a enseñar eso? Pues con violencia ¿Tú crees que yo te mando al colegio a pelear, inútil? Dime que tú ganaste Lo hice mierda Ese es mi hijo Uy, cabrón, hasta se te metió el diablo No, a mí no me lo matió nadie No, no me refiero a... Yo te voy a enseñar que la violencia es mala Y dime cómo quedó el otro niño Pero tú mismo, está en el placar Hijo, te volviste loco Un niño desapareció y creemos que está aquí Yo les digo que no, pero adelante, revisen ¿Estás bien, niño? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? Ey tú, las manos donde pueda verlas Hace hombres, se puestó al niño ¿Qué? No, yo no fui Llévenselo, muchachos Oigan, esperen, por favor, de verdad fue mi hijo ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevan? Porque intentó golpearme con el asiento y la violencia está muy mala Bueno, al menos cumplió su palabra y te enseñó que la violencia es mala Sí, ya aprendí Ey tú, tu hermana vino de visita, ve a saludarla Con su debido respeto, padre Me vale un millón de kilómetros de pitos la visita de mi hermana Se despertó el modo ultra sinceridad Ahora vendrá tu tío Maxito, mi amor Yo le hago las comiditas Tu cometa sabe a caca, sobrina ¿Tío Maxito? Ay, no le digas eso Llegué a esa amiga y traje chocolate para el hombre que más quiero en este mundo Y ese hombre es... Quieres que diga que soy yo, pero yo sé que es el carnicero Cuando le compras chorizo y lengua, pero llegas a la casa solo con arroz y fideo ¿A qué se refiere con eso, Mónica? ¿No puedes controlar la bocota de tu hijo? ¿Algo podría si fuera su hija? Y no lo eres Álvaro Llero ¿Y por qué no visitaba esta casa? Porque vives embarazada y no puedes estar ni una semana sin un niño en el estomado Ay, está ya lo supo, tío, juega mi cena A todo solo es aire y es aire contaminado con tu estupidez Me das pena ajena, nena, no sirve ni pase la cena A mí me rapioseo, vamos hija, me voy de aquí Ni modo que te vengas, que harías preñado de vuelta Maxito Sincero al ataque No entiendo cómo terminamos viendo una película a India Tiene 35 Oscars Cariño, ¿por qué esa cara? ¿Quieres ir al baño o te vino? ¡Cara de preocupación, idiota! Estoy preocupada porque Maxito está viendo una peli con la novia Vaya, eso puede significar una sola cosa ¿Qué cosa? ¡No! ¡Ay, no! ¡Pero claro que sí! ¿Qué están haciendo? ¡Película mala, película sorrete! ¡Esta película más mala que un sorrete! ¡Lo sabía! ¡Amo ese juego! ¿Te referías a esto? Pues obvio, ¿qué más iba a hacer? ¡Juega conmigo, amor! Ey, bebé, ¿y si cierras la puerta? ¡Ah, tontita! En esta casa no se pueden cerrar las puertas ¡Ah, claro que se puede! Para eso son las puertas, maldito flojo Yo, Catu, no hago eso ¡Alguien está por cerrar una puerta en mi casa! Las puertas son para abrirse ¡Pues no se la abierta yo viva! Y también son para cerrarse No es tan difícil ¡Ay! La puerta se queda abierta, ¿entendido? ¡Babá! Te estás perdiendo cómo golpean al malo ¡Qué bueno está la peli! ¡Hasta se sienten los cuerpos! ¡Hasta la paleta en cinco de la mame! ¿Apostamos? Nos hacemos un tatuaje ¡Perfecto, dale! ¡Apostamos! Y sí, así hacemos el juego más picante Bueno, el que pierda Compra unas zapatillas para el otro Va, va, genial Gane ¡Ay, no! Dama Pero te digo que los mosquitos sí polinizan Pero ¿cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá Me pica el culo Listo, genial A ver, búscalo ¿Viste? ¡Me pica el culo! ¿Pero dónde está tu capa y tus cosas de vampiro? Ay, es que eso es para vampiros all fashion Yo soy inversión actualizada ¡Ay! ¿Pero qué me hiciste? ¡Ay! Pero este se transformó en gorila, no en vampiro Ay, amigo, tengo hambre ¿Te puedo chupar la sangre? ¡La sangre! ¡Ay, pero esto es sangre de vaca! ¿Qué te pasa? Y volví el otro día como que... Esto está todo el tiempo No me lo puedo creer No te entiendo ¿Eh? No te entiendo No te entiendo Pero la puta que lo parió ¿Cómo que no me entendió? Le traete los chorizos Mirá, 99 centavos en la pizza Vení, yo te invito ¿Me prestás 2 dólares? Tengo cambiada la estatua Che, le falta un poco de luz a la calle Bludo, toallas gratis Llevémonos ¿Qué haces con eso, papá? De las cremitas, me las guardo ¿Estás fumando tu último cigarrillo? Ahora compro ¡20 dólares un paquete! Ay, si nos subimos, pa ¿Cuánto sale? Como 50 dólares ¡Para! Te lo hago yo por 50 dólares Ay, pa, tengo hambre Esperen, hace media hora que te estoy diciendo comete algo Pa, tenés que apretar el botón rojo ¿Por qué? Porque dice que si tenés mal aliento tenés que apretar el botón rojo ¿Me sacaste la foto? ¿Qué foto? La foto con la estatua pelotudo A ver que te saco una foto Otra vez no, papá, dale Ahí está, te saco una foto Papá, deja de joder No, no, pero mira para allá Basta, boludo Ya sacaste 4.999.700 fotos Se está colando y se quiere colar en el sote No puedo pasar A ver, ¿con qué juegas, Maxito? Pues con lo que me sale de los huevos Ah, no, pero usted es un niño malcriado Mal educado Mal formado Mal nacido Mal parido Cállate, vete a la dirección ahora ¿Por qué? ¡Que te vayas! ¡Malditos envidiosos! De seguro me quieran comer los huevos ¿Quién te quiere comer los huevos, Maxito? La directora Yo soy la directora Aléjese, no se acerque a mi huevo ¿Por qué? ¿Por qué haría eso, Maxito? ¿Qué dices? Ayuda, la directora me quiere comer los huevos Ay, niño, cállate Voy a ir presa, estúpido Oigan, ¿qué es este escándalo? Me abofeteó los huevos Y usted a mí nunca me quiso tocar a él ¿Pero qué les pasa? Por Dios, ¿están todos locos o qué? Ok, dime dónde te pegó la directora A los huevos ¿Y qué hizo luego? Las pegó Luego los pisoteó Y las rompió ¿No te dolió? Sí, se me parte el corazón Porque mi mamá dice que los huevitos kinder son re caros Pero me los compró igual para mí ¿Eso fue lo que rompió? Sí ¡Liberen a la directora, oh! Mamá, usted que le sabe al inglés Me ayuda con la tarea por fin ¿Y usted de dónde sacó que yo le sé al inglés, eh? ¿Acuché los gritos anoche? Era toda una bilingüe ¿De qué gritos estás hablando, Maxito? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, Daddy! Hit me Yeah, oh, yeah, baby ¿Pero qué carajo? Hit me a stranger Y así gritaban Maxito, yo anoche me quería dormir en lo de tu tía Entonces, ¿no era vos la que aplaudía en inglés? No ¿Cómo se aplaude en inglés, idiota? ¿A qué? ¡Oh, Daddy! ¡Oh, my God! ¡Ya, baby! ¡Ya! ¡Cú ponme las patrices! ¡Basta, Maxito, por Dios! ¡Basta! ¡Toma, la voz! ¡No me querías enseñar el inglés! ¡Que no era yo! ¡Te estoy diciendo que no era yo! ¡No era yo! ¿Quién no supo que gritaba? ¡I'm your mommy! ¡I'm your mommy! Y yo le grité ¡You're my mommy! Y mi papá gritó ¡Cállate, estúpido! ¡Ay, estás, hijo de p***! ¡Te llevo la porca! ¡Estoy llego en el tiempo! ¡No! ¡Oh! ¡La dio en inglés! ¿Y desde cuántos libritos tiene novia? ¡Novia! ¡Cariño! ¡Libritos tiene esquizofrenia! ¿Cómo así? ¡Tú sígale el juego, amor! ¿Cuál juego? ¡Ey! ¡Aquí están! ¡Nos estábamos esperando! ¿Quién es? ¡Yo y mi novia que está ahí sentada! ¿Dónde? ¡Papá! ¡Sígale el juego! ¿Cuál juego? ¡Te dije que iban a venir a cenar! ¡No me discutas más! ¡Yo soy el que paga la comida! ¡Y eso me convierte en el macho de esta casa! ¡Perdón, amor! ¡Yo no quería evitarte! ¡No me dejes, por favor! ¿Por qué me traes a este lugar, Maxito? ¡Quiero irme! ¡Shh! ¡Él paga toda la comida que tú quieras! ¿Toda la que yo quiera? Bueno, ya voy a pedir. ¿Qué quieren comer? ¿Cállate, Maxito? ¿Ojalá? Para nosotros, 45 hamburguesas triple con triple queso cheddar, bacon y barbacoa, con tres cocas, tres litros y de potres, 58 kilos de helado. Muy bien. ¿Y todo el mundo qué quieres comer? ¿Cómo que no tienes hambre? ¿Tienes que comer algo? ¡No! ¡Deja este plato ahí! ¡No me tire con los platos de nuevo! ¡Vámonos los pies! Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Qué quieres? Que nada, que hoy me voy de fiesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no voy a dormir. Hoy no voy a dormir por tu culpa, imbécil desagradecido. Pero, mamá, que solo me voy de fiesta. Que solo me voy de fiesta. Y yo qué sé si estás bien. ¿O te ha pasado algo con la de gentuza aquí hoy en día? ¿Y con quién vas? Con el Miguel ese, ¿no? El del fumeque. Que no, mamá, que no. Ay, tío, es un hijo centroadicto de mierda. Joaquín, ¿viene tú algo? Mientras mañana llegue vivo y con una barra de pan, a mí me vale. ¡Ah! Es que entre todos vais a acabar conmigo. ¡Yo que te he dado la vida! Venga, mira. Este, este es el único que me entiende. No, Valentín, no. Si contigo no va la cosa. Desde la primera fila, hablando en clase. ¡Santi! ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí, lo vi. Estuvo súper divertido. No hables muy alto que si no el profesor no se escucha. Eh, Javier y Santiago. ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase. ¡Perdón! ¡No! Javier, los dos, fuera de clase. ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila, hablando en clase. ¡Tú, Santi! ¡Eh! ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es su máquina. ¡Un máquina! ¡Eh, Paulita! ¿Qué haces tú? ¡Es que estoy haciendo TikToks! ¡Espera, espera! ¡Que te animo un poco! ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Bueno, listo. Todo eso te compraste. Falta una más todavía. Toma, agarrate. Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo. Ah, ¿esto? Ah, es que me saqué los zapatos, es más cómodo. ¡Ay, pero pica! Sí, sí, son picantes. ¡Ay, boludo! ¡Pero a ustedes le ponen picante a todos! Yo no fuera me andaba peleando con el señor de la tienda que está afuera de él. ¿Puedes cerrar un poco el olor? Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño. Voy al baño, ya vuelvo. ¡Boludo! ¿Pero qué haces acá afuera? ¡Vamos a ver la película! Pero ya terminó la película hace media hora. ¿Cómo que terminó? ¡Ya están llegando! ¡Ay, Dios mío! ¡A vieja, se creen muy superior! ¡Rin, rin! ¡No! ¡Mónica, ¿cómo estás? Un beso en un cachete, un beso en el otro cachete. ¿Por qué mejor no me besa el cachete del culo? ¿Dijiste algo? Es que se me desarma el rulo. ¡Ah, el rulo! Igual tu pelo ya está arruinado. Igual que tu cara. ¿Cómo dices? Que la pelu está cara. No es cierto, siempre olvido que ustedes son pobres. Maxito, ¿quieres poner algo de música? Diego, mi momento. Si sigo escuchando a esta vieja, la voy a ahorcar. ¿Dijiste algo, Mónica? Compré molleja para cenar. Yo soy vegana. ¡Aguérrame la banana! ¿Qué es, vieja concha seca? ¡No te oigo nada! ¡Estúpida, te odio! Si crees mejor que nosotros, pero la verdad es que eres una vieja apestosa, mantenida por tu esposo y poca cosa con un hijo mocoso, vieja concha curosa y culo defectuosa. ¡Ay, se paró la música! No, te juro que la verdad que después de haber visto la Sociedad de la Nieve quedé 100% en shock. La verdad... ¡Ay, mira, boludo! Esto lo aprendí el otro día en Zumba. No sé qué hacer. Me tiene mal este tema. ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Te juro, rayé la mesa. Mirá qué pelotudo, mirá cómo maneja ese pelo. Te juro que me encanta este lugar, la verdad, para vivir acá por lo más, ¿verdad? Cruzá, 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 cruzá. Puente la mujer, mide 170 metros y simboliza una pareja de tango. Che, me estoy cagando. Vamos al baño. ¡Ay, mirá, una jirafa! ¡Está rica la jirafa! ¡Eja! Mirá qué lindo, pon una foto. ¡Ay, otra foto, otra foto, otra foto, otra foto! ¡Ay, boludo, pará que me quedé sin espacio! ¡Ay, para que borro estas fotos del orto! ¡Ay, mirá, boludo, tu familia! ¿Y acá qué poronga hay? ¿Sabes lo que digas? ¡Aún eres un niño, Maxito! ¿Cómo va a ser un niño si hasta tenos palos en el ano mega? Maxito, estoy entrevistando a la niñera. Hola, ¿cómo le va? ¡Ay, qué asco, Pepe! Pensándolo bien, buscaré un viejito que me mantenga. ¿Sí, adiós? Seguro le asustó lo poquito que le paga. Le pago 100 dólares la hora. Pues no, me lo amé y yo me sé cuidar mejor que nadie. A tomar trato a los Maxitos. ¿Tiene experiencia como niñera? Sí, mucha. Amo a los niños. ¿Puedo conocer al niño que voy a cuidar? Sí, claro, venga, es por aquí. El niño es un poco rebelde y pues a veces hay que tomar medidas extremas. Sí, como todos los niños. ¡Ayúdame, por favor, date a la señora, no a mi madre! ¡Me tiene secuestrado, me quiere sacar los órganos! ¡No, no le creas! ¡Cállate, estúpida! Ella me sacó un pulmón y le gusta comer de hígado. ¡Este estúpida! ¡Le juro que no soy una secuestradora, soy la madre de verdad! Hasta chanclas el cuchillo que usa para rebanar a sus víctimas. Amor, hoy podemos comer ese hígado tan rico que tú haces. ¡Son caníbales! Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en Estados Unidos? ¡Oh, hola! ¿Cómo estás? No entiendo. Pero... No entiendo, no entiendo. ¿Por qué hablas en inglés? Viste que estaba en Nueva York y me compré esta cartera Steve Madden, 300 dólares, 300 dólares. Pero esas las venden afuera del metro en 50 pesos. Mati, ven, te vamos en taxi. Ah, pero acá son rosas. Ah, porque allá son yellow. Son yellow, todos yellow. ¡Qué lindo edificio, ¿no? Sí, pero el país está más grande. El país está más grande. Te voy traduciendo porque quizás no entiendes inglés. Porque yo tengo un inglés británico. Pero yo no sé, entonces... Pero yo no sé, entonces... ¿Qué hablas? En inglés. ¿Qué tocas, pelotudo? ¡Bebé, abre la puerta que me sigue un oso y un enano! ¡Ya voy! ¿Se alcanza? ¡Ay, me tobé el torcillo! ¡Ay, ay, 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 mi tobillo! ¡Ay, ya me estás bien! Ay, ay, amor, hola. Me tobé el torcillo, pero el dolor es mental. Seguro, eso se ve feo. ¡Ay, está bien que es re feo! ¡Perdón, mi hermano! ¡Mentira, amor, él es adoptado! ¡Va, cómete la boca! ¡No me dolió nada! ¡Ay, amor, ¿por qué trajiste a tu hermanito? ¡Se coló el huevonete! ¡No te habla de ti, idiota, es mi novia! ¡Ay, sí, sí, sí! Mamá lo dejó a mi cuidado, amor, ¿no te molesta, no? No, claro que no. Pasa, Maxito. Gracias, Sofie, estaré en la cocina. Me llamo Carla, ¿y quién es Sofie? ¡Ay, Dios, no! ¿De verdad tienes que estar aquí, sí? ¿Para que no hagan cochinar? Al menos podemos cambiar de lugar. ¡Guau, no cambiamos! Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos todos a mi mierda. ¡Ay, ok! De cucharita. Alexa, apaga la luz. ¡Ay, algo me tocó el culo! ¡Fue lositos! Me cortaron el internet y me vi obligado a salir de mi cueva, pero cuando estaba por salir, escuché un montón de gente hablando. ¿Se puede saber por qué no apagaste el internet? Porque tuve que pagarte las chichis para que me perdones y me quedé sin un peso, Mónica. ¡Ay, ¿tú crees que yo con estas chichis enormes saldré con un pobre como tú? ¡Corotillo, las pagué! ¿Qué en Pindor? ¿Yo era neta persona? ¿Y por qué estaban discutiendo mi casa? Yo tuve que llamar a la policía. ¡Familia, no hay internet! Tuve que dejar la manualidad que estaba haciendo en el baño a la mitad. ¡Ay, mijo, ¿qué haces viendo harto ataque en el baño? Más bien será el paja ataque. ¡Ali de poli! Le expliqué a la policía que habían un montón de traño en mi casa y dijeron que iban a enviar una unidad policial a revisar. Oigan, ya viene la policía, váyanse de mi casa extraños. ¿Cómo que extraños? ¡Si somos tu familia! Pasa tanto tiempo en la computadora encerrado que ya ni se acuerda de su familia al mes. ¿Tenos familia? ¿Que no era huérfano? Me había olvidado por completo mi familia. Policía, tenemos que revisar el lugar. Cuando tu padre te ayude a hacer los deberes del colegio, en el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa. ¡Papá! ¡Eh! ¡Gonzalo, ¿qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas. ¿Y a mí qué me cuenta, hijo? ¡Me tienes que ayudar! ¡Sí, hombre! Vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre. ¡Que no! ¡Oye, que ya voy! ¡Hijo, que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo. Primer ejercicio. Muy facilito. ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... No lo sé. ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad. Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado. ¡Eh! Venga, Javier, siguiente ejercicio. Resuelve las siguientes operaciones. La primera. Tres por cuatro. No sé cuáles. ¡Mil! Pero, niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, hijo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo. Tres por cuatro, veinte. Creo. Tres por cuatro, veinte. ¿Cuánto es uno más uno? Eh... Once. ¿Once? ¿Once? Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo. Yo así ya... ¡No puedo! ¡Espera! ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora, todavía nada. ¡Pero ya pasaron dos semanas! ¡Ah! ¡Me colgó! Eso es porque llamas cada cinco minutos. Llamaré de nuevo, tal vez ya apareció. ¡No! Basta, dame eso. Deberías aprender de Sasha. Ella está esperándolo muy tranquila. Jejeje, va a correr sangre Extraño a mi bebé A ver, a ver, cariño, ¿por qué mejor no piensas en lo que harías y Maxito entra por esa puerta en este momento? Ay, pues le llenaría la carita de besitos y le diría que lo amo con toda mi vida Y que para una madre no existe el mundo porque el mundo es su hijo pequeño Y ahora mientras tanto el pantalón hasta cada es gorda Mientras tanto Maxito la tiene gorda Mi niño volvió ¡Maxito! ¡Ale! ¡No existe! ¡Estamos! ¡De vacaciones! ¿Dónde estamos? ¡De vacaciones! ¡Dos semanas desaparecidos! ¡Dos semanas! Amor, no te vas a darle besitos y decirle del mundo Bueno, cuando se despierte, estoy despierto Estamos Ay, Mati, tengo un buen de frío, préstame la chamarra que te compraste ¿Esta? Sí Te acompaño a comprar Ya la compraste, préstame la tuya Ah, pero te acompaño, es barata, tiene descuento Bueno, ahí tenés, come ¿Sólo eso? Sí, te llevé un montón Mati, pero tienes todo eso Ochi, le estoy sacando foto Mira, aparece Mr. Bean Me das un poco de tu... No, cómprate una Cómprate, déjate... Cuando copias en un examen ¿Cuánto era 3x4? No me acuerdo Ya sé, voy a copiarme de mi compañero Sí Eh, 2 más 4, un 5 por 6 Qué difícil es esto Eh, te miras Tú no te copias de mi examen Eh, no, no, no Los del fondo Como vuelvo a escuchar un gritito más Os vais los dos fuera Perdón ¿Cuánto es 5 más 5? Dame mi examen que nos van a pillar Ah, 5 más 5 son 7 Es que no te copies Es un momento Ya casi lo tengo Un momento ¿Sí? Ahí va Ahí va Mi examen Eh, ¿se puede saber qué está pasando? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, Javier, cuént Uy Pero ¿y tú por qué solo tienes medio examen? Javier, ¿dónde está la otra mitad del examen? Como saben o no saben Pero le compramos dos vestidos iguales a nuestras hijas Porque nunca lo habíamos hecho Y esta fue la reacción de ellas al verlos ¡Ya! ¡Ábralo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un vestido! ¡Un vestido! ¿Y eso? Abre, 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 abre ¿Zapatos? ¡De princesa! Estos son tuyos, Mochi ¿Te gustan? ¿Esto ponen eso? ¿Te gustan? ¡Wow! ¿No se han dado cuenta de algo ustedes? Que los vestidos son iguales ¡Wow! Sí, yo quería tener un vestido así igual como Isa Ya después fueron a ponérselos y así quedaron ¡Oh, ay, no! ¡Qué cositas tan bellas! ¡Qué cositas tan bellas! ¡Qué cositas tan bellas! Yo sabía que si iban a ver divinas Las amo tanto Bueno, Laura Ahora te vamos a poner otros retos Yo voy a escoger tres juguetes Y tú con los ojos cerrados Tienes que adivinar qué objetos son Si le adivinas Es tuyo Ok, está bien Tú quédate aquí quietica, yo ya vengo Yo creo que esto está chévere porque está como difícil de adivinar Muchos dirán que es de niños Pero no, a los niños a mí nos gusta hacer muchas burbujas Es como para hacer muchas burbujas Yo me lo entrego, solo tocas por donde quieras Y tienes que adivinar qué es, ¿vale? ¿Qué te imaginas qué es? No sé Esto es como una botellita ¿Como un biberón? ¿Sí? Como una botella de agua de mentiras ¿Y qué es la otra? ¿Esto? ¡Ay, qué difícil esto! ¡Ah, ya sé! Tiene como una cosita aquí para ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¿Una pistola NES? ¡Ay! Casi, casi Pero es la última oportunidad, ¿no? Por favor, no la hagas de provecho Tengo estos, amiga El arcado, el Monopoly Y el Catán ¡Ay, el Catán! Yo lo jugaba cuando era chiquita con mis papás Bueno, ¿de qué color quieres que sea tu ficha? Hay azul, amarillo y blanco Eh, rojo, ¿no hay rojo? No, amiga, no Rojo lo voy a hacer yo No, Marta El color, el rojo, lo saben todos No, no Hay azul, amarillo y blanco Ya te lo dije Hay azul, amarillo Amiga, yo soy rojo Que no, yo soy rojo Amiga, yo soy rojo, basta Lo que dije es que yo soy rojo Yo no voy a pelear Cereza azul, amarillo, blanco Cereza, todo, todo Cereza rojo Métete el juego en el orden Bueno, está bien, está bien Porque se puede meter la ficha en el orden El que responde a esta pregunta correctamente Se gana una hora libre Silencio, silencio ¿Cuántos cuerpos tiene el hueso humano? Doscientos seis ¿Cómo? Doscientos seis Muy bien, libritos ¿Tienes hora libre? Sí Ah, me recagó La boca, Maxito Ah, sí, sí, lo escucho ¿Quién pintó la famosa obra La Última Cena? Jesús No Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Excelente, libritos Te ganaste una semana de vacaciones con todo aprobado Gracias, profe Yo lo dije primero ¿En qué país está la Torre Eiffel? En la Torre de su culo En la Torre de su culo Correcto ¿Qué carajo me dijiste, libritos? No, no fui yo, va Te crees muy vivo, eh Ahora perdiste todos los premios Y se los voy a dar al que responda esto ¿Cuántas veces yo dormí con la mamá de libritos? Cuatro Cuatro Muy bien, ganaste todos los premios de vuelta No, váyanse a cagar ¿Cómo qué? ¿Qué dijo, Maxito? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que se vayan todas a la mierda Cuando compras un teléfono de segunda mano Este debe de ser el vendedor Qué tío más raro Hola, hola ¿Eh? ¿Raúl? ¿Eh? Hola, Raúl, ¿qué tal? Raúl, no ¡Rulas! ¡Vale! ¡Rulas! Sí, sí Vamos a empezar las cosas bien, ¿vale? Sí, sí, por supuesto, Rulas Eso debe ser Agustín, ¿no? Sí, sí, él mismo Agustín Chiquitín Te doy miedo, ¿eh? Bueno, mira, aquí tienes el móvilaco, ¿vale? Venga Pero Como veis está perfecto Hombre, aquí está Está estallado No es como la foto Está estallado Mira, escúchame Como un pizza sitio a estallar y otra cosa, ¿vale? Fermins Me llamo Agustín Agustín, calladín Eh, oye ¿Y tienes el pin o...? ¿El pin? Claro, claro que lo tengo ¿Cómo es? Que lo quiero usar Hombre, te he dicho que lo tengo No, que te lo voy a decir Pero bueno, ¿y entonces cómo uso el móvil? ¿Eh? No, venga, dame la pasta No, oye, oye Oye, que al final no me interesa, eh Toma Si no te interesa, dame el móvil Te la acabo de dar No, no, el tuyo El de verdad ¿Pero cómo que el mío? ¿Qué me lo ves? Me estás robando Pero bueno, pero entonces esto es un robo Pues claro, Fermin, que no te enteras Chavalote No, no, pero, no ¡Policía! ¡Policía! Es que esto es alucinante, tío ¿Qué? ¿Eso? No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale, me lo llevo Adiós, Parguena Dale, Fermin, chú Dale, Fermin, chú ¡Venga! Ya voy aquí al arroz, pero... ¿Dónde está la cubana? Yo vengo de la isla, de la isla de ajo De fumar de... ¡Zamba! ¡Hostia! ¡Que se va a llenar de aire la copa! ¡Hala! ¡Menudo destrozo, macho! ¡Qué de espumas! ¡Que ya me he afeita hasta mañana! ¡Qué barbaridad! ¡La única rubia que no quiero caliente! ¡Lo pillas! ¡Jefe! ¡La cuenta! ¡Pero quítale el precio, eh! ¡Que es para regalos! A ver, verás tú ¡Hala! ¡Joder, macho! ¡No me las queda a gusto, macho! ¡Que es que esto pesa y todo! Oye, tú eres creyente, ¿no? ¡Pues que Dios te lo pague! ¡Hala! ¡Amén! ¡Arabándose al niño José! ¡Ve a jugar con tu primita, que está muy sola! ¡Chichas gente sola que se compre un perro! ¡Maxito, no seas malo! ¡Ve que estás jugando a la comidita! Cuéntame que cocinaste Es una crumbeltutti multi frutiluki Parece que le encantó ¿Quién te enseñó a cocinar? Mi mami Pues tu mami es una tonta Cocina como el culo ¡Maxito, no seas malo con tu prima! Este plato no es nada estético No tiene color, no tiene sabor, no tiene nada Tal vez sea porque no había nada ¡Shh! ¡Callaí está la boca! Bueno ¿Qué más preparaste? Esto es una fina hamburguesa gourmet De primera calidad Con feta de mortal Y choco gripe ¡Ah! Un culo arrugado Sabe mejor que esta hamburguesa ¿Cómo sabe eso? No pregunte Si no te gustan las respuestas ¡Pasame el pan! ¿Qué? ¡Pasame el pan! 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 ¡Pasame el pan!